Llevamos rumbo para cazar. Vamos algo rápido, que ya va siendo ocho. Llevamos rumbo para cazar. 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 bien 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 hasta allá y y y bueno ya llegamos a la casita venimos algo cansaditos ahí está el muchacho no lo dejamos en paz ni un momento bueno ya llegamos ahí saluditos para todos ahí también tenemos el otro muchacho bueno ya llegamos y esperando verdad que le puedan verdad le puedan dar like ahí a este video y que les guste ahí bendiciones para todos aquí tenemos unas florcitas hermosas bueno ahí bendiciones para todos y y y y y y y y